Buenas tardes a todas y todos. Con su venia, presidente de la mesa directiva, diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha e integrantes de la misma. Saludo con afecto a mi coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mauricio Hernández González. A mis compañeras diputadas y diputados de todas las bancadas, al público que nos honra con su valiosa asistencia de manera presencial y a través de las diversas plataformas digitales, a los representantes de los distintos medios de comunicación. El de la voz, diputado Emiliano Aguirre Cruz, en mi carácter de integrante del grupo parlamentario de Morena, en la honorable 61ª legislatura mexiquense y en el ejercicio de mis facultades previstas dentro de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, todos del Estado Libre y Soberano de México. Someto a la elevada consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto a efecto de establecer mecanismos de protección proactiva en la salud de niñas y niños y adolescentes de la entidad. Existen diversos factores que predisponen a infantes y adolescentes desarrollar posturas inadecuadas. Los más importantes son la obesidad, el sedentarismo, el empleo de mochilas inadecuadas o pesadas. Dichas alteraciones tienden a producir lesiones en el sistema musculoesquelético, especialmente dolor articular y muscular, que de forma crónica se estructurarán como una desviación postural en la edad adulta. De hecho, desde hace tiempo, el peso excesivo que la mayoría de los escolares de primaria y secundaria cargan en sus enormes mochilas, sobre sus hombros, están llevando a muchas niñas, niños, sufrir lesiones de espalda, debido al sobresfuerzo y a la fatiga muscular. Especialistas en traumatología determinan que las posibles causas de alteraciones en la columna en escolares se deben a una excesiva carga de material escolar, un transporte no adecuado de esta carga. Advirtiendo, por supuesto, que las mochilas de ruedas tampoco son la solución al problema, ya que cuando se tiran de ellas, producen una mala posición lumbar y, como consecuencia, dolores de espalda. Acorde con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos muscoesqueléticos comprenden más de 150 que afectan el sistema locomotor, abarcando desde dolores repentinos y de corta duración, a enfermedades crónicas, entre ellas la escoliosis, la cual consiste en la desviación lateral o desviación hacia la izquierda o la derecha de la columna vertebral. Efectivamente, acorde con ORTOMAC, el costo de operación de escoliosis en México puede oscilar aproximadamente entre los 200 mil pesos o más, dependiendo, por supuesto, del prestigio de la clínica en la cual se realiza la operación. Es sorprendente que las autoridades de educación pública y las de salud en nuestro Estado no especificen la necesidad de que una mochila y el peso que ésta lleva debe de considerar la talla y el peso de la niña o niño. Resulta imperativo señalar que la OMS recomienda que la mochila no supere del 10% al 15% del peso de la niña o niño que la va a llevar. Además de que en algunos lugares, como Francia o Italia, impuso un límite máximo de 5 kilogramos para los alumnos de primaria y de 6.7 para los de secundaria. En efecto, algunas soluciones al problema se encuentran en la misma comunidad escolar. Por ejemplo, disponer de armarios o coordinación maestro-padre para que no se tengan que llevar diario todos los libros. Es muy importante prevenir en las niñas, niños y adolescentes daños como dolor de espalda, cuello y hombro, malas posturas, fatiga, desbalance muscular e incluso dolor de cabeza por tensión, etcétera, etcétera, a fin de lograr el mejor desempeño en sus centros educativos. Recordemos que conforme a lo estipulado por la Constitución Federal, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Así mismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. De igual forma, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes determina que la federación, las entidades federativas, los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar su máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. En esta parte, diputadas y diputados, me gustaría hacer una breve reflexión para ustedes, para quienes nos siguen a través de las plataformas digitales y a quienes dignamente representamos, la presente iniciativa no es ninguna ocurrencia, ni debe de ser pormenorizada, pues la mayoría de nosotros, si no es que todos, tenemos a nietos, sobrinos o algún familiar asistiendo a planteles educativos de nivel básico, además de que algunos somos padres, madres de familia y no existen ningún día que no debemos todo por ellas y por ellos. Además, en un caso hipotético de que alguna de nuestras niñas, niños o adolescentes sufra de desviación en la columna, cuantos de nuestros ciudadanos que representamos e incluso cuantos de nosotras y nosotras disponemos de la cantidad de 200 mil pesos para una operación que atienda dicho traumatismo, sin olvidar, por supuesto, el costo de las terapias. No podemos ignorar la importancia de establecer mecanismos de protección proactivos, puesto que estaríamos olvidando uno de los más conocidos principios de la salud, la mejor medicina es una buena prevención y la mejor cura. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objetivo los siguientes aspectos. Regular el peso de mochilas escolares u objetos que sean utilizados para el traslado de útiles escolares. Propone que se establezcan casilleros o áreas de almacenamiento seguro dentro de las instituciones educativas del Estado para reducir el traslado para reducir el traslado de útiles escolares. Que el Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias facultadas, elaboren una norma técnica que regule de manera enunciativa, mas no limitativa, las dimensiones características y peso permitido por edad en las mochilas u objetos que se utilicen para el traslado de útiles escolares y, en su caso, material didáctico. Para concluir, diputado presidente, solicito de manera respetuosa que el cuerpo de la presente iniciativa sea incluida de manera íntegra dentro de la Gaceta Parlamentaria, así como en el acta de la presente sesión, en su versión electrónica, esto con la finalidad de garantizar de manera efectiva el derecho humano al acceso a la información pública para nuestra querida población mexiquense que dignamente representamos. Cuidemos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.